En este cierre de semana vamos a ver qué está pasando con la JUTEP. ¿Qué está pasando con algunos casos de corrupción que se dieron en este último tiempo? ¿Qué pasa con el lavado de activos? ¿Cómo debería encararlo el próximo gobierno? ¿Gane quien gane esta situación? Ya vamos a estar hablando y analizando con un especialista de este tema, pero ahora les propongo ir al móvil, ver qué está pasando en un punto de la capital, en un punto de Montevideo. Saludo a nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido. ¿Cómo andas, Wilmar? Buenas noches. En un frío fin de semana, de hecho con temperaturas muy bajas previstas justamente para el área metropolitana y también para todo el país, nos vinimos hasta el cerro, más precisamente el barrio Encina, donde está funcionando una olla móvil para conocer también la realidad y cómo están viviendo los vecinos, en particular el movimiento de esta olla, que es una olla móvil, que está organizada por vecinos. Y nos vamos a estar mostrando lo que está pasando en estos momentos y conversar con algunos integrantes de la comisión. El caso de José Luis, integrante de la comisión de barrio Encina, que trabaja en coordinación con Hugo, que es integrante de Ollas. Bueno, ¿a cuánta gente asiste de alguna forma y cómo es la continuidad de este trabajo, que por ahí no es tan visibilizado a veces por los medios? Bueno, queríamos conocer cómo es una jornada de viernes por acá. Bueno, en primer lugar, buenas noches y bienvenidos. Sí, esto tiene una continuidad porque se hace solamente los viernes a partir de las 20 horas y vienen aproximadamente como 40 vecinos que realmente con estos fríos necesitan un plato caliente. ¿Esto nuclea vecinos de qué zona? ¿A qué barrio Encina? ¿Del cerro? Viene a ser solo de barrio Encina por ahora. Pensamos extenderlo a otros barrios, ¿no? ¿Ustedes como vecinos, cómo la sostienen la Ollas? Porque es un trabajo, obviamente, colectivo, mucha gente que aporta honorariamente su tiempo, su trabajo. Nosotros recibimos donaciones. Pedimos para todo aquel que pueda donar, no importa que sea víveres, ropa, porque hacemos una especie como donación de abrigo para el vecino también, para poder cubrir todo lo de necesidad del vecino. Así que a través de las donaciones estamos apoyando a la Olla. Bueno, estamos compartiendo el teléfono en pantalla. Me voy a conversar un minutito con Hugo, que es integrante de esta Olla Móvil y que, bueno, está trabajando desde temprano también. Ahora está sirviendo. Hugo, te molesta un segundito, estamos en vivo para TV Ciudad. Esta Olla, que es una Olla Móvil, que tiene esa particularidad, ¿no? ¿A qué hora arrancás a trabajar y a preparar el guiso, arroz con leche, que es parte de lo que se ofrece a los vecinos, no? Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Sí, la verdad, esto es un trabajo, primero, colectivo, de muchos vecinos que ayudan en la Olla. Estamos con la Olla Fotino Chimango Rodríguez desde el 2020, con la cual damos la situación de jubilados desde ese entonces hasta esta parte, todos los viernes a las 15 horas. Pero también ahora tenemos este agregado de una Olla Móvil en el barrio, en alguna zona, donde la gente en la noche no puede salir, por la seguridad y por un montón de temas que pasan en los barrios. Pero sí los vecinos organizados de la Comisión Barrial y eso colaboran y, bueno, nosotros colaboramos con la infraestructura que tenemos para poder traer justamente un plato caliente a los vecinos. ¿De qué forma se puede colaborar? ¿Está saliendo un teléfono en pantalla? ¿De qué forma también se pueden sumar los vecinos del barrio que quieran dar una mano, no? Bien. En eso va acá con la Comisión, por el teléfono que está saliendo, pero también por las redes de la Coordinadora Popular y Solidaria, con la cual desde ahí podemos llegar a muchas otras Olla y muchos otros lugares y otros barrios con los cuales están faltando justamente hoy los insumos. Desde el momento que el MIR dejó de apoyarnos, los insumos nos faltan. Tenemos la colaboración del Plan ABC, muchas gracias a eso, y algunos sindicatos que colaboran y los vecinos que tratamos de autogestionar o tratar de conseguir las cosas para poder darle a los demás vecinos que menos ingresos tienen. ¿Cómo es el monitoreo y también la coordinación con el resto de las ollas que siguen trabajando? ¿Hay un estimativo de funcionamiento en este momento? Y esto nos salvó desde el principio, en el 2020, justamente con el tema de las redes, no? En esto tuvimos que aprender también en esa parte con las redes, y bueno, tenemos las redes de Olla del Cerro, nos hemos juntado a otras redes de varios barrios de Montevideo, y eso nos organizamos desde la Coordinadora Popular y Solidaria, que son los referentes de cada red, con los cuales tratamos de ver de qué forma justamente un derecho constitucional, como la alimentación, el techo, el trabajo, nos está siendo vulnerado y cada vez más en toda la población. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho estos minutos, y bueno, felicitaciones también por el laburo y por sostener esta olla. Bueno, muchas gracias, y arriba a todos aquellos que puedan apoyar. Bueno, compañeros, Wilmar, lo dejamos con esta imagen del laburo de los vecinos, del trabajo en este caso, y del apoyo aquí en el barrio Encina del Cerro. Gracias, Martín. Y ahora les propongo cambiar de tema y volver sobre lo que les mencionaba recién en el inicio del programa, qué está pasando con la JUTEP, qué está pasando con este organismo que, entre otras cosas, debería controlar e investigar casos de corrupción que puede pasar en el futuro. De esto hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dove. La Junta de Transparencia y Ética Pública decidió este martes elevar a Fiscalía una denuncia por irregularidades en la Intendencia de Florida. Se denuncia la contratación en 37 oportunidades de una empresa que pertenece a familiares de la exsecretaria del Intendente, Guillermo López. De los análisis jurídicos, administrativos, sobre todo políticos, y en particular y especialmente éticos, surge que se ha pergeñado una campaña de desprestigio, una maniobra de detractores con una clara intencionalidad. Se calcula que entre el 2020 y el 2022, la Intendencia de Artigas pagó 8 millones de dólares en horas extras. En julio, el Intendente Pablo Karam fue condenado por estas irregularidades. En febrero del 2018, la JUTEP tomaba conocimiento de las primeras denuncias por estas irregularidades. Aún no ha emitido su dictamen. Había planteado en febrero del año pasado, cuando salió a la luz pública estas irregularidades, presuntas en aquel momento irregularidades sobre el manejo de horas extras, lo había planteado, había reunido alguna prueba y lo había planteado en el directorio para que esto se analizara. Bueno, transcurrió todo este tiempo. El directorio no se pronunció ni siquiera para definir cómo proceder mientras se sustanciaba la denuncia. El tema quedó stand-by. El diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté, presentó este lunes una denuncia ante la JUTEP contra la Intendencia de Canelones. La denuncia es por mantener en funciones a un inspector de tránsito luego que fuera procesado con prisión en dos oportunidades por tráfico de estupefacientes. Igual ya sí serán importantes estos temas que vamos a discutir en este momento en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad con Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la JUTEP, ex secretario de la Secretaría Nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto darte por acá. Un gusto para mí también. Bien, todo tranquilo. Bueno, ¿te gustó la escenografía y todo, viste? No, no, maravillado con esto. Claro, cambié. Primer mundo. Está bien. Nunca estuve, pero debe ser algo así. Vamos a decir que, bueno, es lindo eso, que haya un contacto con el primer mundo. Primer mundo. ¿Y la JUTEP qué pasa? ¿Está en el primer mundo? ¿Dónde está? ¿Está en el tercer mundo? ¿Acá en Uruguay? ¿Cómo lo estás analizando? A ver, primero, para alguien que estuvo en la JUTEP, hablar de la JUTEP cuando no está es medio embromado, porque hay que ser muy respetuoso, hay que evitar el asunto, cuando estábamos nosotros era todo maravilloso y ahora está todo mal. Y bueno, yo creo que lo que importa ahí es, bueno, cómo ve la gente a la JUTEP, qué siente el ciudadano si efectivamente se siente amparado por un organismo cuyo objetivo central es combatir la corrupción. Partiendo de la base de que en Uruguay hay corrupción, tenemos fortalezas, pero hay corrupción, creo que estos organismos se miden por resultados y creo que en este periodo los resultados de la JUTEP no han sido buenos, creo que la gente tiene la sensación de que la JUTEP se salió del mapa y eso creo que es preocupante porque yo creo que tiene un rol importante a cumplir y de alguna manera lo que se intentó hacer en el periodo anterior fue mostrar eso. Una vez un organismo que tiene mucho para hacer, que va a intentar hacerlo lo mejor posible, que se equivocará, hará, no hará, pero que la intención es que este organismo cumpla un rol y me parece que se ha desdibujado. ¿Y por qué eso? ¿Por qué se salió del mapa, como dijiste recién? Porque si uno mira los resultados, no los ve. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Cuáles son las zonas de actividad importantes? Históricamente la JUTEP ha sido importante en materia legislativa en cuanto a generar insumos para los legisladores. En este periodo la JUTEP tenía dos objetivos muy claros. Uno era reglamentar lo que se llamó Código de Ética de la Función Pública, una ley aprobada en el 2019. Reglamentar una ley que modificó el sistema de declaraciones juradas, que se aprobó también en septiembre del 2019, que además incluía un artículo que le decía a la JUTEP que tiene 90 días, 60 días, para presentar un proyecto sobre corrupción privada. Ninguna de esas cosas se ha hecho. Ni se presentó el proyecto, ni se reglamentó, ni se hizo nada. La JUTEP, históricamente, y mucho antes que entráramos nosotros al directorio, tenía un sistemita muy eficiente de capacitación de funcionarios públicos. ¿Sistemita? Sistemita porque eran dos funcionarios, pero que tenían un cuerpo docente, con especialistas, con gente de todos los partidos, me consta, que capacitaba a funcionarios públicos de cualquier institución que hiciera un acuerdo. El directorio anterior a que estuvieramos nosotros llegó a hacer por año 100 capacitaciones. En este último periodo tuvimos la pandemia primero y es razonable que ahí ese tema estaba trabado. El año pasado se hicieron 26 y el anterior 14. O sea, bajó muchísimo. La JUTEP también tiene como uno de sus objetivos y ahí sí creo que el último directorio, el que yo integré, tuvo una actitud muy proactiva, el tema de los casos. Es decir, bueno, situaciones que preocupen a la ciudadanía que el organismo anticorrupción tome para decirle a la ciudadanía, mire, lo estudiamos y pasa esto. Se hicieron las cosas bien o se hicieron las cosas mal. Creo que todos coincidimos que en estos últimos cuatro años hubo algunos cuantos casitos. Hubo situaciones donde razonablemente se ha planteado la potencial existencia de actos corruptos. Te los puedo mencionar, pero son muchos. Yo no puedo hablar de Marce, de Astesiano, de lo que pasó en el Ministerio de Vivienda, de lo que pasó en el Ministerio de Turismo, de lo que pasó en muchas intendencias. Yo no conozco un solo informe de la JUTEP sobre ninguna de esas situaciones. Si tú entras en la página de la JUTEP, lo único que hay publicado son dos informes del 2021, uno sobre Antel Arena y uno sobre Gaseallagua. Dos casos del gobierno anterior que sea de regularidad está bien mostrarlo. Es discutible cuál es la solidez de esos casos o de esos informes. Pero si tú me decís que lo único que pasó en los últimos años de Antel Arena y Gaseallagua, te digo, te estás comiendo unas cuantas cosas. Ahí estás marcando una intencionalidad política en este nuevo funcionamiento de la JUTEP. A ver, vos me estás buscando la boca. Yo te pregunto. No, 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 te digo porque yo he hablado en estos días de eso. Creo que ese solo hecho a mí nunca me llevó a decir que había intencionalidad política porque además creo que hay que ser muy cuidadoso en esas cosas. Creo que hay que defender a las instituciones más allá de una gestión más o menos buena en algún momento dado. Yo, por ejemplo, tengo importantes diferencias con lo que se puede estar haciendo hoy en el tema de lavado de activos. Pero creo que parten de visiones distintas. Entonces, las dos respetables, yo tengo una o alguna gente tenemos una, otra gente tiene otra, las autoridades de la central o la cosa. Yo no atribuyo ninguna intencionalidad. Discrepo, pero ninguna intencionalidad. En el caso de la JUTEP no lo hacía. Me preocupé mucho, fui muy cuidadoso todo este tiempo de no mencionar ningún tipo de intencionalidad hasta que algunas cosas que pasaron en estos días me llevaron ayer a afirmar por primera vez en una entrevista que sí veo intencionalidad política. ¿Qué cosas pasaron? Algunas las mencionaron ahí en la presentación. Es decir, hubo una denuncia que llegó sobre eventuales irregularidades en la Intendencia de Florida. La JUTEP se lo pasó con el directorio como corresponde a su asesoría jurídica. La asesoría jurídica dijo señores, acá hay indicios de delito, hay que pasarlo a la Fiscalía. Eso está claramente previsto en la normativa vigente. Si entra una denuncia de delito o si la conclusión que se saca en un análisis primario es que hay delito, hay que pasarlo a la Fiscalía y la JUTEP para su actuación. hasta que no termine el proceso penal, la JUTEP se queda quietita. Con la denuncia de Florida pasó que la Sociedad Letrada dijo que había elementos, que había que pasarlo a la justicia. El vicepresidente actual de la JUTEP dijo, no, primero hay que darle vista al interesado, pero además el decreto que establece eso pasó a la Fiscalía tiene visos de ilegalidad y planteó que no pasará a la justicia y que se le dé la vista al implicado. Esta semana finalmente se resolvió pasar a la justicia. ¿Por qué? Porque seguramente el informe de la Seguridad Letrada les dijo es una barbaridad plantear que la eventualidad de un delito haya que avisarle al implicado darle vista. Es una barbaridad. No existe ni en el proceso penal, ni siquiera en la JUTEP con la parte administrativa hay resolución en el Tribunal de lo Contencioso que dice que no tenía por qué darle vista pese a que es muy importante darle vista y nosotros siempre lo hicimos. El mismo vicepresidente que planteó eso no le dio vista a nadie cuando ante la arena llegase allá absolutamente a nadie y yo tengo que concluir que darle vista en el caso de la Florida es proteger al denunciado en Florida para evitar el paso a la justicia. El segundo argumento, el decreto tiene vicio de ilegalidad creo que se comenta solo, es decir, que un director de un servicio centralizado diga que no aplica un decreto que no hay que aplicar un decreto porque le parece que es ilegal o que no cumple con la ley creo que desconoce cuáles son los caminos correctos para cuestionar un decreto o para cambiar un decreto. Ese es el primer punto. Finalmente el directorio por suerte afortunadamente pasó el caso a la justicia no tenía otra opción para mí y seguramente el informe de la seguridad no le dio otra opción pero no sé si para compensar resolvieron que ese mismo decreto que establece que hay que pasarlo a la justicia o a la fiscalía y la JUTEP para dice no la JUTEP no para la JUTEP interpreta el directorio por mayoría no por unanimidad interpreta que en realidad el decreto ese que dice que no podrá actuar una vez que lo pasó a la fiscalía en donde dice no podrá actuar dice si podrá actuar una interpretación del directorio que seguramente este desconoce no lo conozco yo tampoco pero conociendo algunas de las profesionales que están en la JUTEP entiendo que nadie va a plantear eso seriamente que lo razonable es que la JUTEP tiene que pasarlo no tiene que actuar en los casos que van a la justicia en los otros casos sí como lo ha hecho históricamente hay por lo menos cuatro antecedentes donde la JUTEP hizo eso en el periodo anterior donde dijo lo pasamos a la justicia acá hay delito un antecedente vinculado al partido nacional en una alcaldía un antecedente vinculado al frente amplio nosotros pasamos a la justicia antecedentes vinculados al ministerio de educación y cultura y dos antecedentes vinculados a las fuerzas armadas automáticamente se pasaba se paraba ahora no y en la misma sesión en que se resuelve eso se saca de los casos que estaban en stand by para hablar en inglés dos uno vinculado al senador charles carrera otro vinculado a la intendencia de montevideo por el tema aquel de las mochilas según ha dicho las autoridades de la JUTEP hay unos 200 denuncias esperando resolución como te digo publicada por lo menos no hay ninguna resolución ningún caso en los últimos años ¿por qué se sacan dos vinculadas notoriamente a la oposición política? ¿por qué se resuelve? se interpreta un decreto de una manera para mí absolutamente forzada e inaceptable y con ese argumento se sacan del cajón se eligen cuáles salen del cajón yo no puedo menos que concluir que hay intencionalidad política ahora Ricardo con esto que decís no este accionar y yo planteaba recién en la introducción hacia dónde debería ir la JUTEP gane quien gane estamos en la línea electoral sea del gobierno que sea ¿no se corre el riesgo de que la gente crea bueno son todos iguales acá hay corrupción mirá lo que están haciendo fulano y mengano para tapar aquel o mirá lo que hacen para ensuciar aquel otro porque también se puede utilizar más allá de estos casos a un organismo importante para intentar perjudicar a un actor político lo hemos visto en otros países ¿no? y se ha llegado a un extremo bastante complicado incluso algunos analistas políticos dicen eso permite que aparezcan nuevas figuras políticas que están muy alejados de la política ¿qué lectura tenés de eso? porque acá hay otros componentes que están en juego primera cuestión esto que yo te contaba hay que ubicarlo en estamos a menos no metadía de las elecciones cualquier cosa que alguien haga y que la JUTEP en especial haga en relación a actores políticos tiene impacto en las elecciones ¿quiere decir que no lo haga? no quiere decir que lo tome en cuenta y que si hay una irregularidad como yo veo en este caso no puede ser ajena al hecho de que estamos en periodo electoral ¿cuál es el problema? el problema es que fulano mengano hizo algo hay que cambiar los directores no, yo creo que el problema es el que tú decís creo que este tipo de cosas o el hecho que la JUTEP no se haya pronunciado en cuatro años sobre ninguno de los muchos casos que hubo a favor en contra como lo consideran correcto pero el vacío ese que yo te decía lo que genera en la gente es bueno el sistema político tiene instituciones de control que no controlan nada porque lo que están haciendo es tapar cosas y las consecuencias son dos graves primero son todos iguales segundo lo que queda en riesgo no es el político tal o el partido tal es el problema de la democracia si son todos iguales si no puedo confiar en nadie el sistema democrático no me está dando lo que yo necesito y si quieres una tercera pata que a mí me preocupa especialmente es si esa es la situación está bien denunciar y yo hoy marco estos hechos porque me parece que son demasiado irregulares pero no alcanza con denunciar hay que demostrar que no somos todos iguales y me parece que eso el sistema político no lo está tomando con la fuerza que debería ¿por qué? porque yo puedo denunciar y cualquiera de nosotros dice agarro en este gobierno tales y cuales cosas y el otro pues si no pero en el periodo anterior acordate que pasó tal o cual cosa y pasó de eso lo vemos de hecho hay un cruce completo siempre ¿a dónde lleva eso? lleva que en definitiva son todos iguales todos en un y ninguno demuestra que no es igual hay gente para demostrar que no es igual hay gente en todos los partidos gente buena como hay gente en todos los partidos que no es nada buena entonces lo que no está pasando es que justamente el sistema político haga un sinceramiento diga que estas cosas debilitan la democracia cambie el paso y asuma con responsabilidad frente a la ciudadanía que esto hay que cambiar y ahí voy un tema que yo he planteado antes que a mucha gente no le gusta de ningún lado que es si yo cuotifico la JUTEC por partido y dos son para vos y uno para vos y después vota igual que en Antel que en Utrecht el organismo anticorrupción termina siendo un campo de batalla en términos políticos partidarios que es la peor manera de resolver estos temas de encarar estos temas no hay gente sana en los partidos en todos para armar equipos de trabajo que sean confiables para la ciudadanía y que no actúen en función de la bandera político partidaria la hay en todos los partidos hay gente sana ahora si yo lo que hago es decir designá vos al tuyo lo que pasa es lo que también pasó en este periodo que el día que alguien resuelve algo que a su partido no le gusta lo saca y yo creo que eso es una barbaridad creo que es justamente es un mensaje muy embromado de la ciudadanía a mí lo que me preocupa es ese contexto entonces a la vez razono por eso te decía estos días que cambió un poco el activo y bueno si seguimos dejando que pasen estas cosas con todas las cosas reales que han pasado con todos los casos que tenemos es decir la gente va a pensar que acá hay un sistema de protección a los corruptos que terminan siendo siempre casualmente impunes me parece que ahí es donde hay que cambiar rápidamente y que en los periodos electorales el uso que se ha hecho en toda la región que es nefasto de la corrupción como una bandera electoral para ganar votos es terrible y lo que genera es más desconexión el directorio de la JUTEP postergó para la semana que viene otra decisión que si la llega a aprobar me confirma la intencionalidad política que es que la ley ya no es un decreto la ley que dice que en los 90 días previos a las elecciones no se reciben denuncias referidas a los candidatos que tengan declaración jurada presentada o sea que sean fundadores públicos eso que se aplicó históricamente como el decreto anterior 25 años donde nadie lo cuestionó ahora voy a interpretar que hay una cosa distinta si yo habilito que en los 90 días previos a las elecciones se presenten denuncias contra los candidatos cuando la ley lo prohíbe estoy habilitando la guerra entre los partidos para ganar votos acaban de informar ustedes el lunes se presentó una denuncia por un político contra una intendencia cuyo principal jerarca fue hasta hace poco uno de los actuales candidatos es la denuncia del diputado blanco el ERT contra la intendencia de Orsi el lunes ya estábamos dentro del periodo de los 90 días esa denuncia no se podía recibir porque hay una ley que dice no se reciben denuncias en los 90 días previos interpretámela como quiera pero lee el artículo y un artículo cuando es claro no hay que interpretarlo a ver Ricardo vos crees que este ha sido un gobierno corrupto alguna vez lo dije porque no solo por la cantidad de casos sino porque no se ha hecho nada en esos casos pero lo dije como primer punto de estos tres que te decían primero creo que sí que en este gobierno ha habido muchos casos de corrupción capaz que no fue la mejor expresión de decir es corrupto te lo puedo cambiar tiene muchos casos de corrupción está bien denunciarlos pero no se arregla con la denuncia hay que demostrar que uno no es igual y en todos los partidos hay gente que no es igual que no es lo mismo y esa gente hay que rescatarla y ponerla en estos temas pero vos crees por ejemplo en los casos de Azteciano Ministerio de Vivienda Ministerio de Turismo no se llegó al fondo no se investigó del todo no, son dos cosas distintas una cosa es lo que haga la justicia en la justicia en algunos casos se hubo resolución en otros se está en trámite yo jamás he criticado una resolución de la justicia ni de la fiscalía ¿por qué? ¿porque siempre estoy de acuerdo? no a veces no me gusta lo que resolvió pero hay que respetar las instituciones la fiscalía no la podemos tratar como a los directores técnicos de fútbol a los jueces donde todo el mundo opina y todo el mundo ahora los panelistas gritan para tener más razón no, digo no, no la fiscalía trabaja tranquilo si no me gusta el fallo me aguanto ¿por qué? porque parto que no hay intencionalidad se puede equivocar o puedo opinar distinto que yo y capaz que sabe mucho más que yo ¿está? entonces por ahí ahora en todos esos casos que vos decís y en 30 más que yo ¿qué hizo la JUTEP? no conozco un solo informe de la JUTEP sobre ninguno ni uno solo de esos casos y ahora están pasando estas cosas entonces me parece que ahí el asunto de la JUTEP no es un club de amigos es el organismo estatal para esos casos en el plano no penal sino en el otro plano que la ley dice son planos distintos la asociación de un funcionario en el plano funcional y ético y lo penal en el plano funcional y ético en ninguno de esos casos hay ninguna resolución ni una sola si entras a la página de la JUTEP lo único que está es Santelarén y Gassallá entonces yo tengo que decir no este gobierno a la institución que tenía que hacer eso no le ha exigido que lo haga alguien va a decir faltaban recursos no teníamos recursos y ahí yo vuelvo a estar en desacuerdo los recursos siempre vienen bien pero yo me acuerdo que desde que empecé en el tema lavado se me metió en la cabeza una cosa que la he mantenido siempre que es el problema es qué recursos tengo y qué puedo hacer con los recursos que tenga aunque sean pocos mi vara de medida conmigo mismo es esa con lo que tengo qué puedo hacer cinco bueno hago cinco si tuviera más podría ser 50 genial voy a pelear para tener y hacer 50 pero si no puedo y nos pasó con la JUTEP que no nos aprobaron en el gobierno anterior ni las cosas que no tenían costo para el Estado hicimos cinco porque teníamos para ser cinco yo lo que pregunto dos cosas en esta administración en la JUTEP primero no te dieron no tuviste todo bueno qué hiciste con lo que tenías y yo te digo en capacitaciones en materia legislativa en materia de casos no veo resultados y lo otro que tengo que decir este porque yo en esto no hago política patriarca es este gobierno le dio a la JUTEP mucho más que el gobierno anterior en presupuesto le dio un 78% más de lo que teníamos en el año 2019 ¿qué pasó con eso? le dio 57 millones de pesos en el presupuesto de 2023 le sobraron 26 millones no 21 millones perdón un 36% le sobró no lo usó entonces vos me vas a decir que no tenías recursos y lo siento permanentemente no teníamos recursos teníamos un abogado y te sobraron 26 millones de pesos 21 millones de pesos este gobierno le dio a la JUTEP ley de presupuesto 2020 un cargo administrativo nunca se llenó creo que rendición de cuenta 2021 pueden cubrir las vacantes o sea renunció gente o se fue gente podés cubrirlas le dio una excepción a la JUTEP para poder hacer no se cubrió ninguna ahora tienen tres abogados más lo nombraron el último día del plazo constitucional ahora fina de febrero esos tres cargos y el de contador estaban habilitados desde el primero de enero de 2023 hubo un año y medio o un año y pico no un año y medio donde tenían cuatro cargos profesionales y no los llenaron entonces mi conclusión es ahí no hay un problema de recursos en el cierre Ricardo la última vez que viniste de que hablamos me dijiste algo que me quedó hasta el día de hoy para que veas como te presto atención jamás digo barbaridad no no bueno esto no sé como calificarlo pero me dijiste Uruguay es un país amigo de los lavadores de dinero hoy cuál es el vínculo cómo sería el vínculo que tenemos cambió no seguimos siendo amigos sí ajá tenés respuesta más larga a ver dale un minuto a ver año 2009 cifra oficial de la evaluación Gafilat teníamos 33 procesamientos por lavado cuando en 2005 no había ninguno 33 año 2019 evaluación oficial de Gafilat 50 condenados por lavado activos evaluación de riesgo de Uruguaya de 2023 lo hizo un técnico al que yo respeto mucho Alejandro Montes de Ocar asesor del partido colorado en estos temas excelente persona excelente profesional dijo seis condenas en los últimos cuatro años hay menos condenas porque tenemos menos lavado decimos que el crimen organizado ha aumentado muchísimo lo sabemos todos y solo tenemos seis condenas bajó de 50 a 6 las seis condenas más dice el informe de evaluación nacional de riesgo que publicó por la escena claro las seis condenas para decirlo fácil y bien todo chiquitaje no hay ningún caso sofisticado no hay ningún caso de plata no hay ningún profesional amigo de los lavadores que en este país siempre han existido y siguen existiendo no hay nadie vinculado a las coimas de Odebrecht en Perú y Panamá porque acá no hubo coimas de Odebrecht pero sí instituciones de acá ayudaron a lavar en esos países entonces yo digo si yo fuera lavador en una cancha que es El Mundo vos elegís donde querés actuar porque además tenés internet haces un giro de acá a Rusia con siete pases en otros países llega allá en 30 segundos yo no creo que huiría de Uruguay te quedarías te llevarías bien con Uruguay sabría que acá si me cuido un poquito porque además las autoridades y yo lo decía al principio eso es bien distinta a la mía no le atribuyo a ninguna intuicionalidad los respeto como profesional y como persona la autoridad dice bueno en Uruguay se lava pero todo el mundo se lava se lava menos que en el resto de la región yo creo que eso no es cierto nosotros tenemos para ponerte un ejemplo que está en el documento oficial se decomisaron 73 millones de dólares de mercadería de contrabando no eran los bagalleros del Chuin y la gente que iba a Buenos Aires eran organizaciones delictivas que están armadas para traer contrabando a Uruguay 73 millones de dólares no hay un solo caso de lavado originado en el contrabando como no hay ni un solo caso de lavado originado en la corrupción ni en cosas por el estilo entonces de vuelta resultados si no hay resultados no me digas que estás haciendo las cosas bien Ricardo te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a Lado B y la seguimos en el correr del año ¿te parece? bueno hasta la próxima nosotras hacemos una pequeña pausa de más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente en Lado B buscando el ángulo de la información es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios y le invocó un 79% en el resultado de las elecciones internas los ciudadanos los ciudadanos tienen derecho a una ley completa imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada que les asegure recibir una comunicación completa imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada y aunque los censuradores se hayan salido con la suya en este programa vamos a seguir honrando esa ley completa con su anexo y sus intenciones esperando que lo que Dios ha legislado que no lo vetare el hombre increíble, se actualiza todo el tiempo la presentación de Cateto Adyacente como no puede ser de otra manera y en este viernes tan particular para el periodismo uruguayo en este viernes tan particular para el Uruguay todo, en esta forma en el que para nosotros mañana es ahora guiño, guiño yo le doy la bienvenida a un periodista también consagrado que siempre viene acá a compartir información certera y que hoy no es la excepción ¿Cómo anda Mario? Buenas noches Wilmar y buenas noches a la audiencia y a todo el equipo acá también en el piso lo de la información certera no... doy información si es certera no, no depende de mí decir si es certera o no Wilmar hago un poco mía tus palabras también y desde acá saludamos a los grandes colegas y en este caso a algunas grandes colegas y quiero decir Wilmar que de alguna manera no es que me esté pidiendo yo pero me llegó una propuesta muy importante para seguir avanzando en mi carrera periodística todavía no lo definí me dieron la posibilidad de pasar bueno, de cambiar de conducir un programa muy importante de la televisión y lo estoy pensando todavía no lo decidí pero... escúchame, escúchame perdón, perdón obviamente yo destaco su todas sus cualidades yo sé que usted además acá usted es muy bueno pero usted acá ha crecido se ha potenciado a ver, yo solo le voy a pedir porque mire que yo todavía no empecé con el duelo no empecé a procesar el duelo del abandono van todos juntos va todos juntos usted no me puede andar diciendo acá en vivo delante de la gente que está evaluando justo cuando hay una vacante importantísima en dos medios porque no son dos y usted me está diciendo que está evaluando otra dos medios que hacen un entero entonces si yo puedo Wilmar yo solamente te estoy adelantando que me hicieron una oferta y la voy a evaluar pesa mucho esto que tú decís que este es un canal al que quiero mucho al que me dio las primeras posibilidades para hacer el periodismo el nivel de periodismo que hago y tú que si tú no estuvieras yo no podría hacer este periodismo que hago porque ya sea el periodismo que vos mi periodismo tiene sentido si no, no lo tendría Wilmar entonces dame unos días para hablar por favor agradezco todas las muestras de cariño y la gente que me ha saludado me pasó muchísimo y bueno va a haber novedades tal vez pero espero el lunes el lunes es ahora el lunes es ahora no es mañana el lunes es ahora Wilmar pero vamos a lo que vinimos vamos a hablar un poquito de la de medios si pero primero vamos a hablar que pasa con el Sena que pasa con el Sena que pasan ahí está se pasan quejando todos los deportistas olímpicos que el Sena está sucio que el Sena está esto que el Sena está lo otro que pasa donde trena los deportistas olímpicos oh tremendo que pasa y si es un río en una ciudad de millones y millones de habitantes con millones y millones de turismo y si está contaminado y que pasa te tirás al agua y nadá no porque los sacrificados deportistas sacrificados de que 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 hacen una neurocirugía levantan alguna pared no nada no los deportistas que tratamos de tirar las trabas del cuerpo humano no se que dale dale levanta tirate al agua cerrá la boca y nada porque que es lo tan importante que haces pero bien te lo digo es loable de saltar en garrocha lo que es saltar pero está saltando en garrocha lo está descubriendo la penicilina entendiendo a quien se salva con una garrocha a otro a vos que haces garrocha pero ojo que esto no es un ataque está muy bien no es al deporte ni a los deportistas ¿dónde están entrenando? ¿en la Laguna Azul ustedes? ¿en las piscinas y los jardines colgantes de Babilonia? ¿en el archipiélago de las Islas Maldivas? ¿entrená dónde podés? es como si está entrenando y entrená en el Río La Plata o entrená no sé dónde entrenan esto se tiran no y son pura queja unos juegos preciosos olímpicos no que tal tuviste diarrea ¿sí? ¿cómo tenemos todo? un día así otro día también ¿y qué hacemos? el baño y no dejo ir a trabajar o me quejo no la diarrea mirá el agua de este país entonces me llega ¿qué tiene ahí? me llega una muestra una muestra porque dice no, usted porque no no la prueban usted una muestra no, no, muestre por favor ¿qué tiene? esto me llegó mientras voy leyendo dice estimario estimado señor Mario Posve es un honor dirigirme a usted en nombre del Comité Olímpico Internacional somos conscientes de su destacada trayectoria a ver, el agua como uno de los principales especialistas en aguas y ríos a nivel mundial es precisamente por ello que acudimos a usted en esta ocasión tan importante necesitamos que pruebe la calidad del agua del río Sena que le mandamos porque los deportistas están como chinches y se pasan quejando que es un desastre y que pasan enfermos considerando su amplia experiencia reconocida es partida le solicitamos muy respetuosamente que realice un análisis exactivo de la calidad del agua de dicho río y elabore un informe detallado por nuestro comité agradecemos antemano con el Comité Olímpico esa es la muestra del río Sena que usted tiene ahí mire, yo no quiero generar polémica pero a mí no me resulta que sea muy cómo decirlo con muy buena calidad eso, ¿no? bueno, no tiene una bueno, esto está muy bien cómo se examina esto los especialistas primero es con los sentidos ¿no? con los sentidos la miramos decimos un poquito turbia pero no está alejada al agua que nos bañamos usualmente bueno en algunos lugares después la olemos a ver, la va a oler usted ¿cómo que lo está haciendo como perfume? como erosión digo, no está bien no es repelente no te repele la piel también a ver si me hace algún serpullidito o algo yo no sé si el lunes viene a usted no, la va a... no no, ¿qué está haciendo? ¿está probando? no se puede tragar porque yo estuve a punto de pensar que le iba a tragar y casi me muero no, no, no ¿qué está haciendo? vamos a ver qué pasa para el lunes el lunes viene ¿usted se da cuenta lo que acaba de hacer? sí lo mismo que hacen los deportistas olímpicos hoy soy un periodista olímpico ¿entendés? lo mismo hacen los deportistas olímpicos y bueno voy a probar a ver si se siguen quejando de eso si usted ya veo que si usted el lunes no viene ya sabemos por qué Wilmar y no es por la propuesta ya de Lorenzo Carneli no sabemos no sabemos pueden ser por las dos cosas bueno la duda pero te digo una cosa Wilmar si yo no veo alguien de este país deja ir a trabajar porque tomó un agua más o menos yo voy al trabajo yo voy al trabajo y digo no vengo a trabajar llamo y digo no voy a trabajar porque tomé un agua de dudosa consideración vos te pensás que me tiré el agua y tragué un poquito y eso me dice así un país no avanza así que un país no avanza escúchame Mario ¿qué más quieren los deportistas olímpicos? tienen una ciudad hermosa para ellos tienen los mejores estadios se gastó un platal en la inauguración tienen toda la banca y se quejan por la agüita bueno no puedo no puedo porque es mucha información vemos lunes nos tenemos que ir lo espero el lunes yo le agradezco por este periodismo valiente que usted acaba de hacer es muy valiente Wilmar si mi periodismo es valiente es porque por la valentía de tu periodismo de permitir a mi periodismo valiente de ejercerlo nos vamos llévatelo ¿cómo estás de la panza? yo estoy perfecto ¿no tiene el retorcijón de algo? ¿en serio? ¿precisar un médico? ¿hay un médico? ¿te estás sintiendo bien? no, no, estoy bien ¿precisar aire? te ventilo un poquito ahí gracias muchas gracias gracias gracias